El director de protocolo de la Asamblea Legislativa, Eduardo Calix, aseguró que ya han arribado la mayoría de las delegaciones diplomáticas de los 65 países que confirmaron su participación en la toma de posesión de Nayib Bukele. Alonso Castillo con el informe. Faltan pocas horas para el acto de traspaso de mando y el director de protocolo de la Asamblea Legislativa asegura tener todo listo. Creo que el último presidente que vendrá al país será el presidente de Bolivia, que viene en horas de la noche, pero de ahí básicamente son todos los presidentes los que han confirmado que estarán este día ya en el país. Eduardo Calix agregó que las actividades oficiales comenzaron desde este viernes. La presentación de credenciales de todas aquellas misiones especiales no presididas por jefes de Estado o por vicepresidentes de la República, quienes le presentan al presidente en su momento. Dijo que ha recibido órdenes precisas del presidente del órgano legislativo para comenzar a las nueve en punto. Que se inicie al filo de la hora que está programado iniciar, por supuesto eso se hará en la medida en que todos estemos ya prácticamente en su lugar, en su sitio y donde estemos coordinados. Señaló que ya tienen previsto qué hacer de no contar con un clima favorable. Si llueve seguiremos con la ceremonia en la medida en que la lluvia sea tolerable. Si se vuelve intolerable, me imagino, y no hay forma de continuar con ello, pues entonces hay métodos que permiten que se dicte un receso, nos resguardemos y de ahí continuemos con la ceremonia. También pidió la colaboración de la población que asistirá al magno evento para que acate las medidas de seguridad. Acceso para el público desde un poco más de la mitad de la plaza cívica hacia atrás. Por supuesto, se llenará eso porque se va a llenar y después seguirá las demás plazas. En la historia democrática del país, la toma de posesión de Nayib Bukele contará con una menor presencia de delegaciones comparada con la de su antecesor, Salvador Sánchez Serén, pero superior a la del expresidente Napoleón Duarte y Alfredo Cristiani. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Y en la plaza Gerardo Barrios todo está listo para el acto de toma de posesión de este sábado. Muchos salvadoreños visitan el lugar para apreciar la tarima principal y el desarrollo de todos los preparativos. Todos quieren un recuerdo de los preparativos de la toma de posesión de Nayib Bukele. Sí, nos parece muy bonito, está muy agradable, han arreglado muy bien el ambiente, se ve que hay mucha seguridad para que las personas puedan venir a disfrutar del triunfo de nuestro nuevo presidente. ¿Se siente parte la población de este evento? Sí, siendo en el centro, todos creo que nos sentimos parte de eso. La mayoría de los visitantes han vivido muchos de estos eventos, pero esta ocasión será diferente porque podrán asistir. Me gusta porque es algo nuevo, nunca he visto en la historia, porque siempre ha habido otro lugar donde lo han hecho todos los gobernantes, entonces esto es novedoso, algo que todos lo estamos admirando. De hecho, se observan pantallas en diferentes puntos para que los salvadoreños no se pierdan ningún detalle. Excelente, el señor presidente ha hecho lo mejor en hacer participar a su pueblo como nunca antes se había visto, entonces lo felicitamos también. También se han colocado barreras de seguridad que separan la tarima principal de la zona donde estará la población. Que solo estamos esperando el día para que nuestro presidente pues tenga la oportunidad de recibir. Únicamente se verifican los detalles finales y se realizan las últimas pruebas. Prácticamente todo está listo para este acto de toma de posesión que tiene muy entusiasmado a los salvadoreños, pues por primera vez son parte de los invitados. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.